¡Vamos! 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 Fue el tiempo que te amo Todos los gходитinos Estudas Rłeve Estudas Ríos Ahora tú nos crees que desgraciester Dicen que me matan, pero no me pasa Ellos son una amenaza Te metes con la familia y saben lo que pasa Ahora todos se creen exces Dicen que me matan, pero no me pasa Ellos son una amenaza Te metes con la familia y saben lo que va a ser Que me mandan con la vela pa' que vean que sí es cierto La vida es un riesgo No digo te vayas niño No de pata se sostiene por los huevos Lo que diga con palabras Respecto a la salud y los carnales van primero No solo las desastres, los amigos del sol inmenso Hay que muerde mi mano cuando yo se las primé Pero no se preocupe, nos volveremos a ver Y no solo de siempre, los que no me abandonaron De un lado estás aquí en Juan, en el otro es el soldado Me metes con la familia y ya saben lo que pasa Lo ocupo de siempre, no basta con una llamada Y uno de conces, todo en serio Reventando estrellos y rompiendo cuellos Unas de salida que se consigue en las calles Ando con esos locos Pero ya sabes, el estilo es que te suena De cualquier manera, seguiré jugándote Hasta el día que me muera No te quema, un rana de crema Me corre el viaje, a la pobre de que se queda Sigue el proceso para matarte de este lado Descándalos son solos, descargues de los palos Por eso, vente a la barra, más besos Entre más besos mensajes, escucharás ¡Claro en tus cuentos! Besas y te besos, no sonrisa en tus sentidos Lo mejor descalibas, cabrías oídos ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Que suena el pinche ruido ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Ahora cuando se rejecen Dicen que me matan Pero ninguno me pasa ¡No! Ellos no son amenazas No te metes con la familia Y saben lo que no hacen ¡Ahí! Ahora cuando se rejecen Dicen que me matan Pero ninguno me pasa ¡No! Ellos no son amenazas No te metes con la familia ¿Sabes lo que pasa? Que mi gente no se pierda Tampoco me llevo gol El borrado que hace muera Que está listo su pancón No se sienta que se rude No se sienta roto Pa' se reírse posar Pa' callar a los señores Que chacemos el hip-flop pa' regar Me sobran dedos pa' podernos yo contar A mis hermanos de este muestro mire atrás Desentreno yo la pida sobre Dios para juzgado Y el mucho se ha juzgado Algo a quien me ha dedicado De mi tacón ha hablado Ellos que les di la mano No me ha quieren hablar De decirle que soy su hermano Pero ahora que se jodan Mi izquierda sigue al mando Sí, ahora todos se creen que seras Dicen que me mandan Pero mi mundo no me pasa Sí, no Ellos no son amenazas No te metes con la familia Y ya saben lo que pasa Sí, ahora todos se creen que seras Dicen que me mandan Pero mi mundo no me pasa No Ellos no son amenazas Te metes con la familia Y saben lo que pasa Así que ya saben Los putos que se metan Con Blackburn Breakers Yeah Hacer café Sorteado aquí en la casa Un pinche pitón para mis carnales Y para mi chica la madre Para seguir con esa pincha pieza Vamos a meterles algo que es con salsita Le andate la salsita ¿Quieren bailarla? ¿Como se puede bailarla? Vivo si puede bailarla No Ok Vamos a so打 Eso es sensita No Si Acá no Sago Sotto Prima La biblia L'epoca La biblia 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 Esas manos allá afuera, esas manos allá afuera, esas manos allá afuera Estas manos aquí adentro, estas manos aquí adentro, estas manos aquí adentro ¡Oh, oh, oh, oh! Dicen ¡Pero no busquen obras hasta que estás y tienes asombro! Esta conexión lo mejor de México Voy a enseñar con la santa bombón Y yo soy como tu chico y me gusta el amor Voy a enseñar, este es pa' que suene todo sin canto Este es pa' que bailes hasta tus pies Tuita desde el pa' que suene en tus sicón Los radicales te conoces hacia Ganyan Porque el corazón no he sido en Ciencias Sabe que el ego de los que vienes Sabe que la mente de mi cor de pies Sabe que yo le canten en mi corazón y pies se viven Mejor la fe Un chiquito de sesa me diré Pero bueno, no bueno así la vida es tan especial Y yo me la veo como si jueguen en el tiempo Así que manos en el aire que se worden yo Cómo me ha quedado el tope en este show Solo y yo me limpio, no Aquí nadie me tumba, voy a llorar, no Esto va directo por todo mismo Por los que se fueron y los que siguen luchando Por esas mujeres que siguen sobreviviendo Por esas mujeres luchando Seguimos representando Aquí el papel y el traje están al mando Tú dame la voz en mi cámara ¡Vamos, vamos, vamos! De un amado y de un bello hallado ¡Vamos, vamos, vamos! Y sobrado en tu barrio ¡Vamos, vamos! Que se escucha a esa lesina Y que te vaya a hacer si se enoja tu vecina Pásame el dedito más preciosa que esté choco En la playa en el cielo como todo el corazón ¡Vamos, vamos! Tengo el sabor a tu mamita Más que es lo que tu mamina Que no haya pedronapajas Depende el cantón ya llevamos la ventaja ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 de mi historia, que terminas ya estás muerto, yo no mostro excusas, no me gustan los pretextos, levanto en mi copa, disfruto cada momento, que la vida me regala, pues por nada está comprada, que el fin de tu historia, todo se queda sin nada, que el bien de mi chique, así me haré más fuerte, y a ti casi su perro mientras ha hecho ya la muerte, sacando el material, pa'l filo de la calle, he trabajado años para que la dada del valle, primera condición, una página de mi historia, y que esta canción se teclea de la memoria, tengo otro de balapitos, escribiendo ritmos, me dan mis santos padres, me bendiga desde arriba, ¿qué te pasa si yo crecí en el barrio? Las calles de Chiabla, yo las caminé a diario, a mis amigos los conocí en el barrio, te pido a mi casa, que esté en el vecindario, ¿qué te pasa si yo crecí en el barrio? Las calles de Chiabla, yo las caminé a diario, a mis amigos los conocí en el barrio, te pido a mi casa, que esté en el vecindario. Vamos a aventarnos algo que lo personal, a esta bola le tengo un chico de cariño, son de las veces que te encierras a escribir, sale algo así, nos la vamos a aventar a capela, yo creo que varios ya han escuchado, si se la saben, ayúdenme, vamos a hacerla, síguense. Bienvenido a la liga, donde pesan estas rimas, para doce las tarimas, retompando tu postina, salimos desde la esquina, esto aquí no se termina, tengo los pies en la tierra, pero miro para arriba, fuerte, vamos a ser honestos, tal vez no se cumpla el sueño, tal vez nunca grabé un disco, ni pueda vivir de esto, pero estoy seguro que siempre puedo intentarlo, agradezco a los que se fueron, más a los que se quedaron. Un carácter de mierda, físico, nada atractivo, por eso es que yo valoro a la gente que está conmigo, los que me dan la mano sin importar condiciones, y los que le ponen play para que suenen mis canciones. No se cambió el estilo, tal vez lleva más mensaje, no se cambia en el pasado, hoy nos vistamos de traje, ya no estoy en las pandillas, ni tampoco uso las drogas, solo sé que no es un pato, el mismo estilo de la ropa. Tengo ángeles que me cuidan en el cielo y en la tierra, hay gente que me saluda cuando en verdad me detesta, somos tan doble cara que entenderlo ya me cuesta y no voy a sentirme menos por ningún hijo de perra. Allá afuera hay mucha gente que le dé una disculpa, a las lágrimas de mi madre cuando yo tuve la culpa, al enojo de mi padre por amándome a la escuela, y no pude hacer nada porque mi hermana viviera. Pero espera, que no todo ha sido malo, el conocido mente buena y regreso al escenario. Hoy solo queda ser de mi vida un inventario, y de cara fuera quien solo estaba haciendo daño. Y sé que para muchos les estoy sonando extraño, pero esta es la experiencia que te regalan los sabios. Tengo dos. Tengo dos. Yeah. Sé que la vida es dura, oh. En mi cola fracturas, oh. El amor no me cura, no, 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 yeah. Tengo al que eres que me cuidan desde el cielo, un vato loco siempre fui este perteneo, Pero quiero vivir otra vez sobre mí Paso a paso lo voy a conseguir Gracias a la gente que me querió Para mis padres es una bendición Voy por novia, no existe quien me pare Les juro a mis hijos que voy a ser mejor padre ¿De acuerdo? Y ya para terminar Y ya para terminar quiero que le pongan un chingo de oídos a estas acavelas que tengo Dice algo así Hoy escribo esto sin el eco que me cago olvidando ya Los tiempos malos Sé que con alcohol no voy a curarlo Sé que tropezar también es de sabios Si les ponen algo tienes que perfeccionarlo Un sueño sigue siendo si dejas de buscarlo ¿Me entiendes? Yo sigo buscando mi destino Aunque tanto estoy mirando no sé cuál sea el vivo Pero el hip hop no lo abandono por eso es que escribo Sigo hacia el frente mirando a mis amigos Cuidando mis pasos y todo lo que digo Hoy sé que estar en vicios nunca fue un buen camino Pero quiero continuar volar Sin fuerza de navegar Quisiera jugar como pequeño Pero hay cascos que pagar si se quiere llegar a la cima Tienes que luchar La verdad es cruda y te la tienes que entregar Así que escucha y aprende mi mensaje La rata ya se piste hasta contraje Y tú ves mal Y tú ves mal alguien que importa tatuajes Actitudes, actitudes siempre son las esenciales En una persona se pica por lo que fuera Sé tú mismo y nunca busques quien te quiera Lo mejor llega cuando menos lo esperas Y si no lo prestas Sí, pregúntale a tu abuela Platica con adultos y aprenderás demasiado Adolescentes como yo Subjuntan en un trago O como varios de mis papas Terminan drogados Después quieren reaccionar Y ven que nada han logrado Entonces es cuando tú mismo Te has obfeteado Pero ya que está del tiempo No puedes comprarlo Así se vive niño O que jamás pensado Ahora tienes 18 Dime, ¿qué has logrado? Busca hacer deporte Estudias algo del provecho Lo diga, lo creas Solo demuéstralo con hechos No lo hagas por nadie No sientes desatisfecho Estando con la familia Siempre será el mejor pecho Disfrútenlo Porque el mañana no existe Y si te llegas a ir Sigue pensando que te aviviste Lleva un chico de gracias ¡Hola, chico! ¡Ruyo por estos cabrones! ¡Hey, patillas! ¡Patillas! Si ve a quien es una camioneta blanca Que estacionaron de aquel lado Si hace por favor de moverla Por favor, si es de alguien No es de nadie Bueno, gracias ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven a salir! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! Vamos a darle, vamos a darle, sí o no, quiero ganar toda la gente prendida, es una final, chica a la madre, es una final, vamos a darle un francito, sigue, quiero ganar toda la gente prendida, chica a la madre, sí o no. Chica a la madre, sí o no. Ahora el padre es un sicario, un sicario, un sicario, así es, un sicario, vamos a ver, vamos a ver, vamos a desprender a la suerte de música, eh, dísel, dísel, ah, 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 bien, mis barras son tornados en tu zona, amor, si tomamos el pico, no siempre damos un choco, si la extrocipro de toda nación, oye, para que en esas manos vienes mal, con el sol, ese suyo, el 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 suyo, y por favor v99, porcer fireme. ¿Io solo tú sólo tú caso, derretar, ¿no? En su caso, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo. Si la extrocipro de toda nación, oye, porque todos los que vive, ¡Gracias! 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 y excelentes barras, excelentes ruidos, los dos cabrones, los dos tuvieron los termos, cabrón, pero hay que resaltar el cabrón de todos, quiero un ruido para Kiber Tamaqués, y quiero un barco ruido para Milagro. A ver, a ver. Los ganados están siempre para todo, hasta con la manga siempre. ¿Sale, carnales? Entonces, carnalito, chico, con todo, detrás de con la actitud, lo comentamos, carnalito, con todo el pedo, eres ganador, tú mismo lo dijiste, carnal, tú mismo lo dijiste, pronto, sabatita, entonces ya quedamos, les vamos a decir, ganador. A ver, el rey de la banda, el rey de la banda, para que vean que no es Sancho y Mercán, están los organizadores presentes, les quiero un ruido para los organizadores, cabrones, es un río, esta es la Osteria. Les vamos a dar una clasera de la banda de los profesores, para que no es pegar el premio. Con Blanco, cabrones, éxito, su carrera es la, y su carrera es la, y su carrera es la, y su carrera es la. ¡Bien! 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 El premio, ya saben que era lo que se juntaron de las inscripciones, se juntaron 600 barros, carnal, tienen un video y dos frascos con la variedad de membro, entonces, hacemos entrega de su dinero, somos queridos, con la verdad, un gran honor, un gran honor, un chico de felicidad, y le agradezco a los que pasaron. ¡Bravo! Yo sí, quisiera agradecer a toda la banda, que se le ponga a él, hay muchas caras nuevas, que yo la neta no había topado, desde hace rato, un parador, su libro está creciendo, y la neta sí lo estoy viendo, muchísimas gracias a los jueces, que nos aportaron su tiempo para estar aquí, a toda la banda que participó, a toda la gente que se vio, pues, su tiempo, su tiempo de estar aquí, presentes, escuchándolos, y bueno, ¡que viva el Trump! 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 Bueno, cabrones, sabemos que el premio es gracias a ustedes, gracias a todos, la banda que me botó la mano allá arriba, ¿quí? Bueno, ahí, varios van a la presentación del menisco, ¿va? Bueno, de puro pinche gusto, vamos a regalarlos. ¡Étalo! Ahora sí que, que tenga ganas, pues, de escucharlo, el Trumpalo. ¡Étalo! 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 ¡Gracias, primeira vez, para que venimos junto los tres! ¡Gaché! ¡Qué chico! ¡Que nos llevamos a народ, buen chico de verdad lo que nos pasan para ustedes! ¡Bravo! ¡Qué chico de verdad! ¡Gracias! ¡Blavo! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Blavo! ¡Blavo!